Un saludo cordial a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy, Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Hoy traemos un tema muy interesante que tiene que ver con la situación futura. Agroproyectos para el Desarrollo, con nuestro colega experto invitado el día de hoy, el ingeniero agropecuario Ernesto Sainz de Viteri Pincai. Gracias por darte espacio, Ernesto, para hablar sobre estas temáticas. Tú eres profesor universitario, eres investigador, eres productor y asesor de algunas organizaciones que tienen que ver con el quehacer productivo en el Ecuador. Y sobre todo una persona visionaria, quien permanentemente está visitando otros países y está recibiendo entrenamiento en otras latitudes, que de alguna manera te permiten visionar y por qué no decir también proyectar ese desarrollo a futuro en el Ecuador. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, John. Bien, de manera general, ¿cuáles serían en un momento determinado las claves para que podamos generar? O sea, ya sabemos hacer proyectos, pero ¿de qué manera emplear estrategias y claves, o claves estratégicas, si se quiere el término, para que la idea que concebimos la podamos plasmar y pudiéramos encontrar socios que trabajarían con nosotros y que nos ayudarían a cristalizar esas pretensiones? Ok. Muchas gracias igualmente por la invitación. Yo antes de responderte a eso me gustaría más bien aclarar un poco el tema de lo que es el concepto de proyecto. El concepto de proyecto radica mucho en las diferentes actividades o el conjunto de actividades o de acciones que esta persona realiza para poder cristalizar o poder llevar a la realidad una idea. Muy bien. Entonces, dentro de unas claves muy interesantes para la gestión de proyectos, por ejemplo, primero, el grupo de trabajo. Claro, quienes te acompañan. Exactamente. Entonces, el grupo de trabajo tiene que haber una sinergia, una integración muy importante para poder gestionar el proyecto. Empujar todos hacia la misma dirección. Correcto. Perfecto. Otro asunto importante, por ejemplo, sería el alcance. Ya. ¿Por qué? Porque el alcance es muy importante tenerlo claro y definido. El alcance va a permitir que el gestor del proyecto o el sponsor, en este caso, que tiene que ser realizado con el sponsor y los stakeholders, vale, que el sponsor es la persona que está financiando el proyecto, el inversionista, y los stakeholders serían los interesados, porque alrededor, ya sea un proyecto social, ya sea un proyecto comunitario, un proyecto de inversión económica también. El mismo estado pudiera ser también. El mismo estado pudiera ser. Son interesados. Ya. Entonces, el alcance tiene que estar claramente definido y muy bien verificable. Ya. Para saber hasta dónde va a llegar el proyecto e inclusive el resultado que va a dar, que en este caso sería el alcance del producto, para ver si lleva con las características, con todo lo que se necesita para tener éxito en esa producción o en ese proyecto. Claro. Quiere decir que en un momento determinado no solamente va por el tema del conocimiento, sino que también desarrollar ese olfato para en un momento determinado encontrar nichos de mercado que pudieran amalgamado el conocimiento, encontrar un asidero importante, interesante. Correcto. Otro punto, por ejemplo, muy importante sería, una vez que tenemos todo esto ya reunido, es lo que se llama el Project Charter. El Project Charter o Acta de Constitución del Proyecto es lo que tú escribes formalmente, lo que has quedado con los inversionistas, con el sponsor y el stakeholder, lo que has quedado, qué es lo que se va a realizar. Aquí se delimita todo e inclusive se realiza lo que es un EDT, que sería el siguiente punto. El EDT es una estructura de desglosso del trabajo. Entonces, en ese momento que tú propones lo que vas a hacer mediante el Acta de Constitución, también tienes que desglosar los diferentes trabajos que se van a realizar para luego poderlos delegar de acuerdo a tu grupo de proyecto. Ernesto, y tú quieres también, compartes la cátedra universitaria aquí en la carrera de agropecuaria de la Universidad Católica. Con estos elementos, ¿estás permanentemente mejorando tu práctica como profesor en tanto y en cuanto lo llevas, esa vivencia real, hacia la cátedra universitaria? Por supuesto. Tanto en la parte privada y con la experiencia universitaria, lo que da justamente es una retroalimentación, un feedback de la información que yo tengo, que obtengo con mis alumnos, porque también la enseñanza es una enseñanza-aprendizaje, también de lo que yo doy, también puedo tener algo que pueda aprender. En una situación real. En una situación real. Porque se hace una investigación real. Exactamente. Aunque sea de corta duración, pero hay elementos de investigación. Por supuesto, hay un elemento de investigación. Siempre va a haber un... De hecho, todo... En proyectos. En proyectos. O sea, si nosotros nos enfocamos, nosotros podemos tener diferentes tipos de proyectos que la gente habla. Ah, mi proyecto de vida, mi proyecto de investigación, mi proyecto de inversión, todo al final resume a diferentes actividades, como lo dije antes, actividades o acciones de una idea en particular. No importa si el resultado sea positivo o negativo. Claro. Sino que simplemente la idea es que lo que tú tienes como concepto o lo que tienes relacionado a una idea, lo lleves a la realidad. Claro. Y eso es lo que realmente yo propongo a mis estudiantes. Claro. En este tema de cátedra de proyectos, siempre... Algunos estudiantes tienen ideas muy interesantes relacionadas a proyectos, relacionados a producción. Porque los jóvenes ven el mundo desde otra... Correcto. De otra perspectiva. Y una perspectiva más dinámica, más visionaria. Así es. Quizás muchos dirán, no, es que esto está muy grande. Pero ese es otro tip que te voy a conversar. Sí. Cuando tú tienes un proyecto, ¿no, verdad? Tú tienes que identificarlo si lo puedes hacer de una sola vez, o sea, gestionarlo de una sola manera. O por fases. Ah, también. Claro. Porque realmente la parte importante del proyecto es el inicio, ¿no, verdad? El cuerpo del proyecto y el final. Sin embargo, hay proyectos que son muy grandes y necesitan establecerse por fases. Por etapas. Por etapas. Entonces, hay gente, por ejemplo, yo me he encontrado con alumnos que me dicen, ingeniero, quiero colocarme en una empresa despulpadora, pero porque tengo mango o voy a sembrar mango. Entonces, ahí te das cuenta que tienen dos tipos de proyectos diferentes. Sí. Entonces, tienes un proyecto que es agroindustrial, que va relacionado al procesamiento de esta fruta. Claro. Y tienes otro proyecto que está relacionado a la agricultura. Claro, la parte productiva como tal, porque una agroindustria que no esté permanentemente abastecida, pues, obviamente, no va a permanecer en el tiempo. Es correcto. Ya. Entonces, eso sería una de las cosas importantes relacionadas a cómo que sería lo más importante en gestionar en proyectos. Y, obviamente, pues, dentro de todo este aspecto, siempre tiene que haber la comunicación. Es muy importante. Importantísimo. Estamos conversando con el ingeniero agropecuario Ernesto Sáenz de Viteri sobre las temáticas de agroproyectos para el desarrollo. Nos vamos a un breve corte para unos interesantes mensajes. Adelante con ellas. Adelante con ellas. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo, comentando sobre los agroproyectos para el desarrollo con el ingeniero agropecuario y docente universitario Ernesto Sáenz de Viteri Pincai. Ernesto, decíamos en el bloque anterior que qué importante que es tener ciertas pautas, ciertas claves como para que nuestra idea, al transformarse luego en proyecto, en un agroproyecto, pueda aterrizarse y cristalizarse. Sin embargo, sí tienen que haber en ese proceso algunas perspectivas en cuanto a las facilidades o posibilidades, digámoslo así, en el que podamos imprimir elementos o atributos competitivos, diferenciadores y demás. ¿Cuál sería la perspectiva en este caso para un agroproyecto? Bueno, para un agroproyecto lo más importante sería el objetivo. Este objetivo debe ser único, debe ser trascendental, relevante, ¿no es verdad? Y aparte de eso, pues tenemos varias viabilidades, yo lo he dividido como viabilidades, ¿por qué? Por ejemplo, tenemos la viabilidad técnica, o sea, la viabilidad técnica que sea factible de hacer, que tengamos las herramientas para poderlo desarrollar, que sea posible. El conocimiento, uno de ellos. El conocimiento, en el caso, si tú tienes el know-how, eso es importante, por ejemplo, eso es base para la viabilidad técnica, saberlo, hacer. Tenemos la parte de la viabilidad económica, dentro de la parte de la viabilidad económica tenemos la viabilidad económica y adentro también está la viabilidad financiera. La gente tiende a confundir. El económico financiero va de la mano. Pero no es lo mismo, porque en la parte financiera estamos hablando de un factor interno de la empresa, o un factor interno del proyecto, que serían las ventas, el rendimiento, el retorno sobre la inversión, correcto. Entonces, en la parte económica estamos más bien analizando el entorno, sería el factor externo, a dónde lo voy a dirigir, cuál es el mercado, si ese mercado tiene la posibilidad de poderme pagar lo que voy a presentar. La diferenciación en tanto y en cuanto a precios, calidades, presentaciones. Precios, calidades, correcto. Las famosas 4P del mercadeo también. Correcto. Entonces, tenemos la otra sería, por ejemplo, la viabilidad legal. Es muy importante tenerla en cuenta, porque la viabilidad legal tienes que conocer, indistintamente cuando lo vayas a realizar, conocer y dirigirte hacia el GATT, al gobierno autónomo centralizado de ese sector, para poder saber si ese lugar donde voy a hacer una planta, voy a hacer un edificio, se puede, está normativamente, se puede dar. Y o si no, el GATT tenga también en un momento determinado otra visión, otra perspectiva en tanto y en cuanto pudiera desarrollarse a futuro otro proyecto allí y al final nos vemos truncados. O a lo mejor, claro, por supuesto, a lo mejor se puede. Lo declara de uso público. Exactamente. Entonces, es lo que se podría decir que pasó en Daular, por ejemplo, en Daular con el nuevo aeropuerto, por poner un ejemplo. Que hubo, había personas que tenían sus haciendas y de pronto se generó, está muy bien el tema del aeropuerto. Claro. Pero. Y se declaró de uso público. Y se declaró de uso público. Entonces, similar a eso. Y ha pasado en algunos casos. En Ecuador hemos tenido, yo recuerdo lo que pasó con los agricultores en la zona del Aromo, que tenían muchas inversiones en proyectos y demás. Y en un momento determinado llegó el Estado y pues lo declaró de uso público en donde iba a desarrollarse otro proyecto allí. Pero en tal caso, de qué manera nosotros pudiéramos poner en un escenario, de manera gráfica, todas esas estrategias posibles o esas competitividades, desde nuestra perspectiva del proyecto y, tal vez, a la redundancia, así, visionarlo hacia el futuro. ¿Cómo lo podríamos determinar? Bueno, antes de pasar a eso, justamente algo importante con relación al futuro, visualizarlo. Y aparte de todas las viabilidades que he nombrado, hay uno que me enfoco mucho más, que sería la sustentabilidad. Porque la gente tiende a decir que tiene que ser sostenible. La sostenibilidad te lo da, obviamente, la parte económica financiera. Claro. Pero la sustentabilidad es lo que ahora estamos nosotros enfocados en el tema del cuidado del medio ambiente. Entonces, como concepto, sustentabilidad es el uso del recurso eficiente, el uso del recurso natural, eficiente, pero que también se encuentre disponible para las siguientes generaciones. Ahora, mencionabas algo interesantísimo, me parecía que el proyecto sea novedoso, que de pronto nadie es innovador y que nadie más lo tenga. Un poco por allí, ¿hay algunas evidencias en tanto en nuestro país ya se están dando esas tendencias? ¿Cómo lo verías tú? Por ejemplo, por supuesto, hay muchas organizaciones privadas, públicas, empresas que ya están mediante la investigación. Porque la gente piensa que los proyectos están divorciados, tanto los proyectos de investigación como de financieros, y no es así. O sea, nace una idea, tú la investigas, adquieres el know-how, ¿qué sería tu proyecto de investigación? Claro. Pero siempre y cuando, es lo que yo comento siempre, de que los proyectos tienen que tener inicio y final. Y luego de eso, de ahí, pues ya viene la parte del manejo, la sustentabilidad y la sostenibilidad. Claro, el tema del ambiente siempre será importante. Es que ahora estamos manejando lo que se llama economía circular, por ejemplo. Entonces, dentro de la parte sustentable, que tienes el uso del recurso eficiente y que esté disponible para las siguientes generaciones, también tienes la economía circular. La economía circular justamente se basa en todo lo que tú produces, obtienes un resultado, obtienes un producto. Pero al final, ¿qué pasa con el desecho? ¿Qué haces tú con ese desecho? Claro, pudiera reprogramarlo y recanalizarlo a otros productos derivados. Exactamente. Entonces, esa es la economía circular. La economía circular te dice, pues reduce, te dice recicla, ¿no es verdad? Entonces, toda esa parte de ahí es esencial para poder nosotros, pues ya no generar desperdicios o contaminación al medio ambiente. Claro. Y en esto también será importante ver el tema de la social, en tanto las personas que están relacionadas con este proyecto, que también su seguridad y salud ocupacional también se vea cuidada. Por supuesto. Es parte, exacto, es parte de los manejos de los interesados, de los stakeholders. El stakeholder es un interesado que no necesariamente aporte en el proyecto económicamente, sino que recibe un beneficio. Entonces, si nosotros ponemos un ejemplo en una comuna... El agricultor con la carretera. Exacto. Generalmente, y digo en particular, muchas personas tienden esos problemitas de confianza al cambio. Entonces, dice que va a generar un problema, que hay cierta... ¿Resistencia? Resistencia, tal vez. Al principio, porque no se conoce, no se sabe. Entonces, ahí se maneja una balanza, ¿no? ¿Qué es lo que realmente es beneficioso y qué no sería beneficioso si es que no lo hacemos? Claro. Entonces, en esos temas, en tema del campo, es muy importante establecer y hablar siempre con los campesinos para que ellos tengan la idea, aparte de involucrarse en el proyecto, de cuál sería la parte benéfica o el beneficio hacia ellos. Claro. Tangible e inclusive intangible en un momento determinado también. Por supuesto. Porque muchas de las veces, tal vez, no es sino cuando ya los técnicos conversamos, nos relacionamos con el beneficiario, en este caso sería, el directo e indirecto, es que podemos, en un momento, hacerle ver la luz realmente sin que sienta el rayo. Y justamente esas son temáticas que abordan al tiempo futuro que nos llega ya prácticamente. Vamos a estar hablando sobre eso luego de unos interesantes mensajes. Adelante. 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 Gracias por seguir en nuestra sintonía. Ya en la parte final de nuestro programa de hoy, entregado hacia los agroproyectos para el desarrollo, hemos estado comentando con el ingeniero agropecuario Ernesto Sáenz de Viteri sobre esta temática. Él es profesional del agro, es profesor, es investigador y es productor también. Ernesto, la tendencia de mirar siempre al futuro es importantísimo, porque es allí donde vamos a pasar la mayor cantidad de tiempo, dice nuestro amigo Toffler. Y mirar desde los agroproyectos hacia el futuro resulta ser que ya no es tan tiempo futuro, realmente es un tiempo actual. ¿Qué opinas tú? Bueno, así es, John. Lo importante aquí es que la academia, yo siempre converso, que la academia tiene que estar totalmente unida hacia el emprendimiento, hacia la empresa. O sea, tiene que ser un lazo, una hermandad, una conexión, porque en la academia es donde se realiza la investigación. Y ese resultado va a ir hacia la empresa, que va a generar pues labores, pues no va a generar recursos. Pasando por la formación. Por la formación. Del profesional. Del profesional, correcto. Por ejemplo, yo te pongo casos, la otra vez estaba leyendo un artículo muy interesante sobre el café, por ejemplo. Entonces, Nestlé, en este caso Nestlé, ellos a través de su departamento, de un centro de investigación que tienen en Francia, y ellos tienen aquí una sede en una parroquia en Quito, ellos han desarrollado un híbrido de café arábigo. Ah, muy interesante. Que tienen una producción... Es un producto de investigación. Producto de investigación. Tienen una producción mayor de entre el 200 y el 400% del café convencional. Mira tú. Entonces, cuando te das cuenta que otros países en eso es lo que están invirtiendo, justamente en innovación, en investigación. Claro, se torna entonces muy, muy importante. Exactamente, y la tecnología es importante. Claro, y muchas de las veces, tal vez, cuando las situaciones se ponen críticas, las empresas lo que hacían es recortar capacitación, recortar investigación, e inclusive hasta publicidad en algunos casos, porque la situación se pone dura, se pone difícil. Ahí parecería ser que la axioma es que mientras más difícil está la situación, tenga que estar menos informado, menos capacitado, y menos generando menor, nuevo conocimiento, que es el que realmente es el que te saca o te mueve del factor o de la zona de confort. Mira, exactamente bueno que topas ese tema. Yo te comento algo que estaba leyendo relacionado a Argentina. Por ejemplo, todos conocemos cómo es el caso de Argentina. Claro. Pero algo importante, interesante está, en una ciudad de Argentina, en Rosario, hay un proyecto que le llaman La Granja para el Mundo. La Granja para el Mundo. La Granja para el Mundo. Así se llama el proyecto. Así se llama el proyecto. Entonces, Rosario Valley, le han puesto el nombre como Silicon Valley, le han puesto Rosario Valley. Entonces, yo estaba leyendo lo interesante de las condiciones edafoclimáticas totalmente en contra de cualquier planta, cualquier cultivo, y ellos han desarrollado, a pesar de la crisis, a pesar de lo difícil, a pesar de todo lo que tú has mencionado, han desarrollado un híbrido, bueno, en este caso sería un transgénico, indistintamente de que sea bueno o malo, porque hay muchas discusiones sobre eso, pero han desarrollado a través de biotecnología, ¿no verdad? Ha desarrollado las empresas, esta empresa en particular, ha desarrollado un transgénico para el trigo. ¿Para qué? Para poder sembrar en zonas donde realmente son casi desérticas. Y en un momento determinado, no necesariamente que vaya a ser dedicado a la alimentación, pudiera ir hacia la producción y aprovechamiento de la biomasa en sus diferentes formas. Por supuesto. Con este gen que te... esta investigación que han realizado ellos, ¿no verdad? Esta novedad, porque es una innovación, lo han sacado del gen de un girasol, ¿no? HB4, si mal no me equivoco, que está justamente en una planta donde tiene todas las condiciones contrarias, sequías, no hay pluviosidad, no hay luminosidad, todo contrario, pero la planta se comporta como que no le... como que su entorno estuviera bien y produce. Entonces, no es lo mismo tener una resistencia. Si tiene baja productividad, está afectado su producción, pero sin embargo ahí va, no se muere. No, no es eso. Acá es una planta que se desarrolla perfectamente en ese medio. Como en Almería, por ejemplo. Claro. En Almería tenemos tomates que se están usando con agua salina. Claro. De hecho, es el tomate estrella, el tomate rafo. Exactamente. Es justamente regado con agua. Correcto. Entonces, tienes muchos modelos. Tienes agricultura protegida, como el modelo de Arminense. Tienes agricultura vertical. Tienes agricultura periurbana. Tienes agricultura orgánica. Claro, como en otros países. Tienes aquaponía. Y tienes la agricultura familiar campesina. Exactamente. Como un filón importantísimo para poder ser desarrollado y potenciado en nuestro país. Así es. Entonces, cuando te das cuenta, hay mucho futuro, pero que ya realmente está a la vuelta de la esquina, John. O sea, todos tenemos nosotros que ya manejarlo por etapas. No es tan lejano. Y no está tan lejano. Es algo mediado, nada más que en dos o tres años tenemos que ya ponerlo en práctica. Así es. Y con todos estos elementos, recuerdo que en algún momento estuviste en aulas universitarias, así como ahora tienes tú el papel de ser profesor y contribuir a la formación de nuevos ingenieros agropecuarios. Esa perspectiva, o sea, ese cambio generacional, digámoslo así, porque lo que se te enseñaba en un momento determinado, hoy ha sufrido muchas modificaciones, muchos cambios. Y afortunadamente tú, como sigues haciendo investigación, sigues capacitándote, permanentemente tienes la posibilidad de retornar al aula universitaria y mejorar esa práctica ahora como docente. Claro, la docencia lo que me ha dado es que justamente esté en constante capacitación, en constante búsqueda del conocimiento para poderle dar a mis estudiantes el mejor conocimiento, lo más actual, para que ellos salgan con una visión y que al final ellos puedan revisar y chequear y con esa información puedan desarrollar sus futuros proyectos. Interesantísimo, aquí se cumple aquel axioma, si el alumno no supera al maestro, ni es bueno el alumno, ni es bueno el maestro. Se nos ha terminado de otro tiempo y vamos a darte un minuto para que mirando tu cámara te dirija al mundo con un mensaje motivador. Adelante. Bueno, lo importante ante todo sobre la base del éxito tiene que haber lo que es la innovación, el emprendimiento y la tecnología. Pues justamente esas son temáticas que vamos a seguir trabajándolas de manera secuencial en nuestro programa y vamos a seguir invitándote a que nos comentes sobre esas temáticas. Bueno, a nuestros amigos que nos siguen semana a semana, gracias por su sintonía, síganos escribiendo, llamando a nuestros teléfonos, en las redes sociales dándonos me gusta. No se olviden que están abiertas ya las inscripciones para estudiar las carreras agropecuarias en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, ingeniería agropecuaria, ingeniería agroindustrial y medicina veterinaria. Soy John Eloy Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.